Vamos a darnos el gusto de saludar a Agustín Canovio, de tenerlo un rato para charlar después que terminara la práctica de Peñarol. Agustín, bienvenido, un gusto que estés acá con nosotros en Punto Penal. Estamos con Fernando Corch, con el canguro Richard Porta, así que bueno, supongo que con la expectativa de lo que se viene. Me decía el otro día, bromeando el Chapa, que tendrías que haberle metido un taco a la pelota para devolvérsela y quisiera él el gol. Hoy la veíamos, no nos veíamos por ningún lado que pudiera pasar eso, ¿no? Demasiado exigente, bienvenido. No creo que pase el taco, pero lo primero que me salió fue el definir. Y qué bien se salió, ¿no? Sí, bueno, por suerte salió bien, menos mal. Bueno, contanos un poco cómo estuvo el entrenamiento de hoy, cómo van viviendo esta previa del partido con Corinthians. Ha salido muy lindo, intenso. Aparte veníamos un día de descanso y bueno, se trabajó muy fuerte, muy intenso como nos pide el cuerpo técnico. Y bueno, en espera al partido de jueves que va a ser crucial para nosotros. Has resaltado muchos, algunos cambios que has tenido y que se están notando en la cancha, desde, me da la sensación el dominar mucho más la ansiedad, el no dejarte atorar por esos nervios de convertir un gol. Vienen solos, de hecho han llegado, pero se te ve más jugador. Contá cómo aplica todo lo que aprendiste o mejoraste o valoraste al alejarte de Peñarol en este regreso a Peñarol. Bueno, fue un aprendizaje más que nada propio por dentro mío. Partió mucho la salida, el golpe ese que, bueno, es parte del fútbol, pero al ser joven me impactó. Y bueno, después esa lesión que, bueno, no sé, no se la deseo nunca a nadie, mismo pude bajar un par de cambios y fijarse más en lo que es la vida. Y obviamente no ponerse triste por algo que tiene solución. Eso fue algo que me aportó mucho y pude bajar un par de cambios que no necesitaba. Agustín, ya has solucionado tu incorporación a Peñarol, vos tuviste dos partidos con Fénix, en donde, bueno, uno podía suponer, ojalá que no se lesione. Fueron, para mi gusto, dos partidos que a vos te sirven como para entrar en ritmo en Peñarol rápidamente, adaptarte, ya conocías el club. Decime si en esa visión estoy tan equivocado. Dos partidos que aparte, por Copa Sudamericana, vos fuiste capitán del equipo de Carrasco. Sí, me sirvió mucho. Mismo también no perdía el ritmo. Mismo también te hablo del tema de la desconcentración, porque pasar de lo que es Fénix a Peñarol, que, bueno, es algo que te emociona, que las emocionas a flor de piel. Bueno, tratar de sacar eso y concentrarse en el partido para defender a la institución y a mis compañeros que me bancaron durante un año y medio, fue algo que me sirvió de aprendizaje y mismo para seguir con ese ritmo de fútbol. El equipo va ganando. Vos sabés, Agustín, que el plantel, así como está, más Cristian Olivera, tiene mucha opción por banda. Te pregunto, haciendo una proyección y conforme también a tu antecedente en el club, si pensás que ganarse un lugar en el once en este Peñarol es más difícil con respecto a aquel. Son distintos. Hoy me encontré, cuando llegué, con un once ya armado, con un once que ya está con mucho fútbol e intensidad arriba. Así que, bueno, es un desafío muy lindo y, bueno, yo creo que hay una competencia muy natural y muy sana que no va a ser crecer a todos, porque hay dos, tres por puesto, hablando de los externos, de los internos. Así que, bueno, eso nos va a potenciar hacia arriba y, bueno, Dios quiera tener más minutos y, si no, de donde toque, cuando toque, daré lo mejor de mí. Agu, te saluda acá el canguro. Es difícil preguntarle, lo conozco, de que es... Eso te iba a preguntar. De que es un niño... ¿Jugaste con Osvaldo? Yo jugaba con Osvaldo y lo conozco muy de niño. ¿Era gran rompe pelotas o no? Ah, no, no, un fenómeno, un fenómeno siempre. No, pero viste que los chiquitos que vienen, que... No, bien. Agu, sé todo lo que pasaste por la lesión, todo lo que te llevó la salida de Peñarol, lo conozco todo. Pero el cambio tuyo, en la primera etapa de Peñarol, era más un extremo que se cuestionó mucho el tema de la culminación de la jugada. Hoy por hoy estás jugando en otra posición, de repente ya un volante con llegada, si se quería, se puede decir de esa manera, como un cuarto volante y sumándote al ataque, pero tenés que defender un poco más, y lo estás haciendo de buena manera. ¿Ese cambio te lo llevó el hacer el clic cuando saliste de Peñarol? ¿O ya estando en Peñarol decías, si hago este recorrido, si tengo mejor en esto, me puedo ir mejor? Bueno, sí, tenés razón. Capaz que era un poco, hablando al principio, capaz que era un poco rompe huevo. Corría por toda la cancha ahí cuando iba a los entrenamientos de mi viejo. Pero después hablando de lo que vos me decís, Richard, yo creo que el cuerpo técnico de Phoenix me hizo bajar una posición, me hizo entender lo que era la posición y tener ese recorrido y no tan enfocarme solo en la finalización de la jugada, sino en la recuperación, en el armado y en la llegada, que es muy importante y es lo que lo hace más completo a la posición de volante. Pero sí me gustó, yo creo que mis características se asemejan más a lo que es esa posición y bueno, hoy en día me siento cómodo con el trayecto y con eso que vos decís de recuperación y después la llegada hacia el arco, hacia el área, que llegás prácticamente sin marca. Eso lleva también a que hayas perdido ese nerviosismo de la culminación de la jugada y me parece que ahora, con tanto recorrido, con más campo, se hace como más natural, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Capaz que la presión que me ponía en esa etapa de querer terminarla porque se generaban muchas jugadas, generaban muchas situaciones de gol y no podía culminarlas y tener esa responsabilidad que me la puse yo solo, nadie me puso un rebola en el pecho, ni mucho menos. Con mi cabeza quería hacer todo perfecto y bueno, capaz que no era de esa manera que tenía que mirarlo y bueno, hoy en día yo creo que puedo disfrutar más de lo que es el fútbol en este nuevo rol, digamos, entre comillas. Claro. Alguna vez sobrevolamos el tema en la radio, en televisión, hay otro impacto, por eso me gustaría trasladarte el tema. Vos sos uno dentro de muchos jugadores que dividen su tarea en varias ramas multidisciplinares en el afán de mejorar, ¿no? Algún entrenador personal, el coach para fortalecer lo mental, otras ramas disciplinares vinculadas al deporte, bueno, las redes sociales que las atendés con una preponderancia que en algún momento llevó a que se te distinguiera. Contame un poco cómo visualizaste esto, incidió que tu padre sea entrenador y te diga, mirá Agustín, en esto tenés que trabajar lo mental, tenés que trabajar lo físico, tenés que ser de los últimos que se va, como lo hacés con Giovanni. Contame cómo visualizaste el detrás del jugador más allá de la cancha. Bueno, eso fue, siempre fui muy autocrítico y muy exigente conmigo, conmigo mismo, siempre trato de buscar el detalle, el mínimo detalle para poder cumplir con eso, porque yo creo que hoy en día el fútbol es tan por detalles que el que esté en esos pequeños detalles es el que va a sacar la diferencia. Y bueno, después fue desde muy chico, a mí me gustaba entrenar siempre, no puedo regular un entrenamiento porque me sale siempre entrenar al máximo, yo creo que es lo normal, pero bueno, fue desde, me lo inculcaron desde muy chico volver a mi viejo que hasta el día de hoy, con 48 años, está en la casa y se tira a hacer unos abdominales, cosas, pequeñas cosas que bueno, a uno lo motiva a seguir creciendo y de tratar de informarse por otros lados, a ver qué es lo que te hace bien, qué es lo que no te hace tan bien, e ir potenciándose y no solo físicamente, sino mentalmente, que es gran parte de lo que un futbolista es hoy en día. Contame un poco eso del trabajo mental, cómo se planta un trabajo mental, cómo trabaja un coach, en qué hace hincapié, en la motivación, en la posible frustración que genera un éxito no conseguido en la cancha. Bueno, las frustraciones en un partido de fútbol son constantes, en 90 minutos yo creo que tenés 90 frustraciones y las tenés que ir sacando a medida que vaya pasando la jugada, bueno, y después lo que trabajé, ahora hoy en día estoy más tranquilo y más sereno en ese sentido y bueno, me quedé con un amigo, como es Raúl del coaching, pero yo creo que va más allá de conocerse a uno mismo, de cuál es la motivación interna que tiene uno, porque capaz que uno se motiva con lo externo y lo interno que tiene que salir de vos mismo no lo conoces y bueno, a medida que te vas conociendo, a medida que vas sabiendo lo que precisa tu cuerpo, las emociones, la ansiedad justa, el nerviosismo justo, porque ya te pasas un poco y jugás el partido antes, todo eso lo vas sacando con el tiempo, con la experiencia, con mi corta experiencia, pero a medida que vaya pasando el tiempo, yo creo que me voy a seguir conociendo y es lindo conocerse a uno mismo porque va disfrutando cada día más. Agustín, en este grupo de Copa Sudamericana ganaron los tres primeros partidos, tienen 9 de 9, juegan y reciben a Corinthians el jueves, vos estuviste jugando la Copa Libertadores del 2019 con Peñarol, yo recuerdo aquel partido contra Liga de Quito acá en el Campeón del Siglo, que Peñarol lo gana y había marcado 9 de 12 puntos y había una Uriela parecida, como que Peñarol seguro se metía en los octavos de final de la Libertadores, finalmente por diferencia de goles avanzaron Liga y Flamengo, no sos el único sobreviviente, está claro, de aquel plantel, pero te pregunto cómo juega esa experiencia de tenerlo casi todo en la mano y que después escape a favor en este caso. Hoy en día estamos muy metidos, muy enfocados en lo que es tratar de plasmar nuestra filosofía y no focalizarse tanto en el rival y en lo que pasó anteriormente. Obviamente que sirve de experiencia, como vos decías, no soy el único, está Gio, está Tito, Walter, hay muchos jugadores que te transmiten esa tranquilidad de decir, bueno, ya lo vimos una vez, tenemos esa experiencia y bueno, pero con el esfuerzo yo creo que se está haciendo post-entreno, como dije, en muchos lados que me sorprende la cantidad de jugadores que se quedan a entrenar un poco más, a estirar, se quedan un rato muy largo, que bueno, eso nos motiva a todos, estamos todos muy pendientes, hay una competitividad muy linda que bueno, eso es lo que nos hace estar siempre alerta porque los titulares no se pueden descansar, porque los suplentes no se pueden bajoñar, estamos siempre para sumar en el plantel. Lo pateó Torres el otro día, estaba Schiapacase, por las dudas Cepelini, ¿se te ocurrió de repente pedir el penal? Vos tomaste esa responsabilidad el año pasado en Fénix en algunas oportunidades, ¿se te pasó por la cabeza? ¿Pateó algún penal en Peñarol también, no? Sí, también, en el anterior ciclo. Obviamente se me pasó por la cabeza, pero recién llevo, no podía, ya sabíamos cómo venía, venía Facu ya enfilado, aparte que agarré la pelota y le digo, Facu, no me lo querés dejar, me dice, no, no, bueno, está tranquilo. Y ahí ya venía el Chapa que quería hacer un gol, bueno, Pablo tiene tremenda pegada. Más o menos uno se va dando cuenta de las características de los compañeros y sabe también que cuando me toque ahí voy a estar para pedirla de vuelta. Bien, Agu, esa tranquilidad que hoy por hoy tiene el plantel, que los resultados van llevando, ¿se trasladan en el trabajo diario o están con esa presión todavía de que no han conseguido nada, que es partido a partido, o se trabaja más tranquilo? Bueno, el ganar, viste, que te da esa cierta, esa tranquilidad a la hora de trabajar. Obviamente no se logró nada, recién arrancó todo, aparte clasifica solo uno en la Copa, ahora mismo viene y arranca el campeonato, vienen muchas cosas lindas, pero estamos tranquilos porque, como te dije, como venía diciendo, el grupo está muy bien, se lo nota muy metido en todos los aspectos, queriendo aprender y mejorar y, bueno, eso lo lleva la gente con experiencia, como el mono, el mota que es el capitán, Ariel, nos van guiando bastante bien y, bueno, eso se aprecia mucho. Agu, cortita, Sudamericana o campeonato local? Solo una, ¿eh? Solo una, claro, si no te voy a decir a las dos, pero, no, yo creo que el fútbol uruguayo y estamos muy al debe en el ambiente internacional, así que me voy a quedar con la Copa Sudamericana. Copa Sudamericana, bueno, muy bien. Vamos a ver, Agustín, qué raro, ¿no? Eso que te entreviste el canguro, ¿no? Que lo viste de chiquito. Ah, aparte, con la familia, una familia divina, el hermano le juega el play, le gana, se pelean, todo, no, no. Difícil, difícil que me gane, difícil que me gane. Abrazo grande, Agu. Abrazo, abrazo Agustín Canovio. Abrazo a todos. Bueno, un placer charlar con Agustín Canovio.